¿Qué es la Oficina de Política Criminal? Al menos que haya estado privada de su libertad en algún momento y haya recuperado la libertad, ¿verdad? Eso puede ser. ¿Tiene explicación? ¿Puede llegar a pasar de que haya más casos con semejante cantidad de denuncias y que las personas estén libres? Sí, 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 doctor, le explico. Puede ser por varios motivos. Porque haya tenido una condena, a lo mejor por otra causa, haya cumplido la condena, recuperado la libertad, porque haya estado detenido. Pero normalmente en los casos de violencia de género, los plazos de detención van de siete a nueve días, ¿verdad? A menos que durante el inicio de la investigación penal, a menos que se dicte una prisión preventiva que luego es confirmada por el juez de garantías. Evidentemente, si en algún momento esta persona tuvo alguna prisión preventiva, con el transcurso del tiempo consiguió la escarcelación por algún motivo, bajo alguna caución, pero estoy realmente haciendo suposiciones porque el día lunes voy a tener el informe completo de todo ese listado que se publicó. Lo que tengo que ver, y por eso es que no quiero emitir una opinión, es si realmente esas causas están en trámite, si están archivadas, si en algún momento estuvo detenido, todo eso va a saltar cuando tenga el informe de política criminal. Es lo primero, cuando ocurren estos casos, es lo primero que hacemos, porque lógicamente a nosotros nos preocupa que haya alguien con tantos antecedentes y que esté en libertad, lógicamente que nos preocupa. Sin dudas, sin dudas más, cuando se cobra la vida de gente. Tremendo, tremendo, doctor, una criatura de 27 años, una mujer joven y con dos hijitos chicos. Tremendo, tremendo el hecho y viene a sumarse a nuestra larga y triste lista de femicidios.